Bueno amigos, pues el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal, esta vez acerca del nuevo DLC que ya salió, salió hoy justo a las 6 am, bueno entre 4 y 6 realmente no sé que hora salió, pero salió hoy en la mañanita Y pues nada, estamos justo ahorita en lo que sería el Club de los Santos, los Santos Tuners, que como pueden ver está lleno de coches, la verdad está lleno de vehículos bastante bonitos, están tuneados y todo Incluso, bueno, te parece una cinemática al entrar que les estaré dejando justo ahora Yo, Benny, you a pit frot, I'll see you in a minute Uh-huh, you know Benny, that boy go hard, yo, the hardest And this right here, this is Mimi, she pretty much runs the joint Welcome to the LS car meet, the heart of the scene And I'm Hal, hey, have we met? I don't know, everyone looks familiar to me, especially if I clocked him in my rear view Don't worry about him, he's kind of obnoxious Hey, that's what this place is all about Be who you wanna be Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker Express yourself We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it Only thing we don't got is Beat We leave that shit at the door Do talk some shit, but he right Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune Look around all you like, see some cars, meet some people, get wild But, if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl This is my spot, come find me here Oh shit, who's that with Susanna? Oh, Duke came in earlier, he's from out of town Baby doll, are you leaving already? We got some work to do, can't be sitting out here stunting all day Mm-hmm Hey, this my new man, this is Hal What up there, young player? Hey, good to meet you You look familiar, I know you from somewhere I just got one of them faces Don't even worry about it Just worry about the job at hand Keep that shit moving, baby Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl I'm working on it, it's percolating Just leave it to me, okay? Don't take too long We finna get it started here I know Okay, peace Damn Girl left a mark for life What was that about? They're trying to put a crew together Huh? She's got this list of jobs Some serious shit Gonna need a crazy-ass wheelman and someone to run it You down for it, Hal? Oh, you know I got that ticket last week I ain't trying to lose my license Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks, hit some licks? Might be just your thing Oh, shit Someone's throwing up smoke Gotta get this for the feet Hey, go on Enjoy yourself If you want to sign up, I'll be here If you want to get in with those two Get yourself a auto shop Okay, pues en teoría ya pasó la cinemática Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro recorrido Como pueden ver, pues aquí hay muchísimos carros Pues aquí está uno que es como el Nissan, el Z Zeta, Zeta, no sé qué es No recuerdo su nombre bien Tenemos también otro que es como un Honda No sé, tenemos distintos coches Tenemos aquí un coche un poquito más a la antigua Tenemos ahí por ejemplo un Charger o Mustang No sé, todavía no sé la verdad qué coche es este Pero pues aquí está, también tenemos por aquí más vehículos Que Lamborghinis, que camionetas Bueno, parece una camioneta pero es igual un cochecito Tenemos también por aquí pues unos más a la antigua, ¿no? Tenemos un poquito de todo Y pues primero que nada vamos a ver si conseguimos nuestra licencia Porque por aquí, bueno nuestra suscripción aquí Porque dice que, ah su compra vale 50.000 Ok Pues voy a comprar la membresía Vale 50.000 Así que no hay ningún problema Vamos a ver qué nos ofrece Ya la compré Ok, eso es todo Ah, nivel de reputación y progreso Dice esta opción no está disponible Tu vehículo personal no se encuentra en el club de coches Los Santos Estadísticas de membresía Esto, bueno no sé Todavía muy bien Dice alcance el nivel de reputación en el club de Los Santos para desbloquear esta opción Ok, pues al parecer vamos a tener pues este cosillas Así que desbloqueo el precio especial del CCLS Euros Ok, pues bueno Mientras vamos viendo también este Voy a dejar algunas cosas para el directo del día de hoy Que vamos a estar subiendo la reputación y este tipo de cosas Para ver también qué se puede hacer También al parecer podemos venir a dejar aquí unos coches O un coche al parecer Y mira aquí por ejemplo este coche es un coche rosadito de un jugador La verdad todo bastante bien, eh Bastante interesante Al menos hasta ahorita me está gustando bastante Sobre todo que pues el ambiente de los coches Porque pues si está está cool No, o sea tener aquí pues alguna manera de estar con tus amigos Sin que te moleste nadie Además creo que aquí te podrás, no Si te puedes cambiar de ropa aquí También está interesante Porque es como una mini basecita donde tienes un poco de todo Entonces por ejemplo puedes venir aquí Y pues absolutamente nadie te va a molestar Ahora sí vamos a entrar a lo que serían los vehículos nuevos Primero que nada tenemos aquí en Legendary cuatro vehículos nuevos Que sería este, el Dinka Jester Tenemos el Anis ZR350 Tenemos el Anis Euros Que es del que desbloqueamos creo el nuevo precio especial Y también tenemos el Obey Tilegate Tilegate A ver Tilegate Tilegater Ese Bueno Este cochecito La verdad todos se me hacen bastante bonitos Pero en especial me gusta el Dinka Jester Y este El Tilegater Que pues este es como un BMW Y este no sé Pero me gusta mucho su parte de enfrente Igual y no los compramos También tenemos lo que sería lo de Southern San Andreas Tenemos aquí seis Tenemos este El Vapid Dominator Que este es otro el GT creo Tenemos el Karim Puto GTX Tenemos el Anis Remus Tenemos el Dinka RT3000 Y también tenemos el Vulcar Warren Bueno Warren Se llama Warrener HKR Tienen nombres muy raros También tenemos aquí el Karim Calico GTF Que pues bueno También está interesante Están bonitos La verdad son bastantes coches nuevos Que pues yo sé que a muchas personas Les van a interesar Además de que Vamos ahorita a ver Qué nuevas cosas tenemos En lo que sería el taller aquí Porque pues Obviamente Hay cosas nuevas ¿No? Así que Pues que les parece Que compramos un vehículo Nuevo Para ver Qué cosas nuevas hay ¿No? Tenemos a ver Compramos el Audi Compramos Compramos este Voy a comprar este Que es como un Supra nuevo Bueno algo así Y lo vamos a comprar en color blanco ¿No? ¿Qué les parece en color blanco? Lastimosamente pues no tenemos el precio especial A ver Aumenta tu nivel de reputación Exactamente igual que lo que sería Arena War Vamos a tener que Aumentar nuestra reputación Para poder Desbloquear nuevos vehículos Espero esto funcione mejor Además este Si hay nuevas actividades Si hay nuevas actividades Que en lo que sería la cinemática Ya debieron haberlas visto Con este Moody Man Pero se disfrazó Se disfrazó de Jao Así que No sé No sé La verdad no sé De qué va esto Pero esperemos Este Bien Este bien Así que Vamos Vamos a comenzar Vamos a comprar este vehículo Y pues nada En lo que me llega el coche Pues Hacemos un corte Y continuamos Ok Todavía no me llega el coche Pero vamos a seguir explorando Mejor lo que sería aquí Y pues por ejemplo Aquí tenemos Al organizador de carreras Dice hablar con él Para organizar una carrera Que eso Eso yo creo que También me parece interesante Supongo que será la carrera Aquí adentro También vi por ahí Algo de que te regalan un coche Este es el coche De regalo Pero Como Gana el vehículo de regalo Al completar el desafío actual Entrarse en el menú de interacción A ver Vamos a ver Interacción Club de coches El desafío del vehículo De regalo Dice que Queda entre los tres Mejores Tres días seguidos Obtener vehículo de regalo Pero como es esto Queda entre los tres mejores En una carrera De la serie Carreras urbanas Tres días seguidos Ok Pues mira Esto me parece También bastante interesante No lo había visto Pero te regalan Este coche Al completar retos Entonces Pues está bastante bien Está bastante interesante Esto Sobre todo Que pues Te incita a venir aquí Esto me gusta más Esto me gusta muchísimo más Porque bueno Bueno en Arena War Que era la otra cosa Pues realmente No te daban nada A menos que estuvieras jugando Había una ruleta ahí Pero pues normalmente No tocaba nada Y aquí pues es casi casi Un premio seguro Aunque bueno Habría que checar Qué tan difíciles son las carreras Que pues la verdad No las he visto Aquí como pueden ver Pues en el menú Interacción Antes de coches Y aquí está el desafío Quedan entre los tres En la carrera De la serie De carreras urbanas Carreras urbanas Ahora vamos A seguir visitando Viendo lo que sería El mapa Tenemos aquí El circuito de pruebas Tenemos coches de pruebas Tenemos aquí A Mimi Tenemos aquí El organizador de carreras Taller de coches Tienda de mercancía Y un vehículo de regalo Que bueno Ya igual ya me avisaron Que llegó Lo que sería Mi cochecito Y además No les enseñé Pero esto te llega Cuando entras Por primera vez al juego Te dice Pues es un correo Que dice Hola cielo Algunos chicos que conozco Me dicen que eres piloto He escuchado del club de coches De LS Ya están tomando la ciudad Si quieres entrarle Estamos en Cypress Flats Miami Club de coches Los Santos Ese mensaje te llega justo Entonces Pues ya me llegó mi carrito Aquí Este es un coche Este es el coche de prueba Voy a entrar aquí O sea Voy a entrar solo A ver Vamos a darle una vuelta A este coche A ver este Qué onda Y por ejemplo Este instalado Es un Porsche Que todavía no sale En teoría todavía no ha salido Entonces debe haber Alguna manera de desbloquearlo Si hay alguna manera Yo se lo estaré diciendo Pero si no Pues tendremos que esperar Y a la próxima semana Que salgan todos Vamos a probar Esto del circuito De prueba O el coche de prueba A ver A ver qué tal está A ver qué tal está Y después pues ya Hago cortecillo Y vamos directamente A ver Qué cosas nuevas Tenemos Pues para Ahora sí que para Ponerle a los carros ¿No? Que eso yo creo Que es lo más importante Ok Pues aquí básicamente Es este Una zona Como para hacer drift ¿No? No La verdad Nada muy interesante Pero Pues está bien ¿No? O sea Si quieres probar Un coche Quieres entrar con alguien Pues aquí está Y la verdad Este coche no está tan mal Para este tipo de cosas Se controla bastante bien Entonces Pues también está Está bien ¿No? Está bien para todos Aquellos que quieran Pues obviamente Probar un carro Sin necesidad De que sea suyo ¿No? Y bueno Pues ya Eso Pues es básicamente Eso lo que está aquí Entonces pues nada Realmente nada Interesante ¿No? Interesante al 100% Pero Si puedes usarlo Con cualquier coche Que yo creo que sí puedes usar O sea Ocupar cualquier coche Para entrar aquí Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Además de que tienes Pues un coche Como gratis Entre comillas Para usarlo En este Pues modo de juego ¿No? Ahora sí Pues vamos directamente A lo que sería El coche nuevo Y a ver Qué cosas nuevas Hay para colocarles Ok Pues ya me llegó El cochecito Justo me estoy subiendo Entonces pues ya Vamos a entrar Además Uy 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 No Además Ahorita quiero decirles Cómo salir de aquí Porque me tardó Un poquito en salir Sinceramente Hay como Unas rejas Entonces Había Hay bastantes puertas Entonces entre todas las puertas Me confundí Y pues al final Literalmente son unas rejas Las que menos crees Que es la salida O bueno Al menos yo No creía que era la salida Pues ahí es donde 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 me dan Este Eso Además como pueden ver Desbloqueo gorra En Peror En Peror Tenemos también Nueva ropa Nuevas cosas También así De cambio Entonces este No solo es esto O sea no solo hay coches Y solo este lugar Hay muchísimas cosas Que han estado metiendo Pero les estoy mostrando Yo lo más importante Que bueno A mi parecer Creo que es lo más importante Y este Como pueden ver Puedo modificar el vehículo Entonces pues vamos a llevarlo A modificarlo Para ver también Qué cosas tenemos Para ponerle nuevas Porque pues este taller En teoría Es como los antes Custom Pero tenemos Pues nuevas cosas Entonces Blindaje Tenemos el 100% Frenos ¡Gracias! Ok y eso sería Todo lo que tenemos Entonces Pues para que se den Una idea De la gran cantidad De cosas Para personalizarle A un vehículo Entonces Sinceramente Pues sí Tómenlo en cuenta A la hora de De comprar De comprar un vehículo Porque si le vas a Si está Si está bastante padre O sea si está bastante Bastante cool Entonces este Vamos a Encenderlo Aquí A ver Eh Sí A ver si se enciende Ok Y faros Sí También Vamos a ponerle Luzes león Sí Y la radio No No Obvio Entonces Y vamos Vamos a abrirlo todo Todas Vamos a abrirlas Y vamos a darle Una revisada Pues a la cantidad De personalización Que se le puede dar A un vehículo En los Santos Custom Ahora No Como pueden ver Pues vamos a ponernos En primera persona Aquí por ejemplo Vean nada más El acabado de los interiores O sea Es impresionante Realmente Todo el nivel Que se le puede poner Al acabado O sea Vean Tenemos el tablero Tenemos Pues por ahí Este Los asientos No Tenemos los colores interiores Tenemos aquí atrás Pues parte como de turbo Que se le pone Tenemos también por aquí Los distintos pedales De cambio Del clutch El acelerador Y el freno El volante De rally Tenemos también Los rines El color También Tenemos también Esa pintura Personalizada Que es medio Taku Tenemos también Aquí el motor Que le podemos cambiar Absolutamente todo El frente También La verdad Queda impresionante Es impresionante La cantidad Ahora si De este Pues de personalización Que tiene Que tiene Y me gusta a mi bastante La verdad Me gustó bastante La cantidad de personalización Que tiene O sea Esto realmente Es el El DLC O sea Esta personalización Que tenemos Es realmente El DLC Este lugar Es realmente El DLC La verdad A mi me resulta Algo muy padre La verdad Yo le doy 10 de 10 A este nuevo DLC Sobre todo Para aquellos amantes De los vehículos Pues van a tener Ahora si Que todo Absolutamente Todo Para Pues Sus vehículos ¿No? Sus vehículos Ok Pues acabo De salir De la actividad Y me acabo De dar cuenta Que hay También nuevos talleres O al parecer Hay talleres Entonces Pues vamos a ver Que hay en estos talleres Porque sinceramente No estoy seguro De que pueda haber aquí Esperemos encontrar Orito Vamos Venimos buscando oro Y esperemos encontrar Diamantes A ver Vamos a entrar ¿No? A ver Que es esto Taller de God God Silver 700 Ok No Son talleres De las personas Al parecer Entonces podemos Comprar un taller Intuyo yo Sinceramente No sé Cómo comprar un taller Pero a ver Vamos a investigarlo Rápidamente Y ya les digo Ok Pues aquí podemos También tenemos Nuevo 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 Nuevas Cosillas Tenemos Podemos comprar Un taller 1.750.000 Está Pero bastante Cariñosito Ok Pues no sé Dónde comprar Mi taller No sé Dónde comprar Mi nuevo taller Podemos comprar También talleres Sabía que algo Nuevo iba a haber De esto Entonces Pues no sé Vamos a comprar Este Que ya que estamos Aquí abajito Por 1.700.000 Vamos a ponerle Un estilo Aquí Otaku Otaku ¿No? Un otaku Vivido Y pues no sé Un moradito Así que se vea Bien otaku Bien Bien otaku Bien otaku La taquería Tacos Pues no sé El emblema O Justo Este me gusta Ok Personal Miembro personal 1 Miembro personal 2 Calle doble ¿No? Digo Habitación privada Y habitación hidráulica Esto va a tener Un total De 4.126.000 Así que amigos Para todos aquellos Que quieran comprar El El taller Va a estar Muy cariñoso A full 4.126.000 A mi me va a doler Pero Es parte de Entonces vamos a comprarlo A ver Pues que nos da el taller ¿No? Aquí está A ver Fijar destino Y volver al mapa Y pues ya lo fijamos Y supongo que es Este también ¿No? Aquí Aquí está Este es mío Ok Caddy Caddy Dice algo Que hongo Un pajarito Me dijo que tienes Un taller Vamos a hacer negocios ¿No? Mucho éxito Ok Ya me van a reventar Aquí con la opresor Voy a entrar a mi taller A ver Aquí está el taller Y pongo en marcha La propiedad Para acceder a nuevos trabajos Para KJ DJ Y sensata Ok Pues estos son los nuevos trabajos Que va a haber Entonces Vamos a ponerlo en marcha Voy a entrar a mi taller Y vamos a ver Que cosas nuevas hay ¿No? O sea Que cosas interesantes hay Ok De mientras Vamos entrando ¿No? A ver que hay aquí Pues al parecer El taller No lo pedí así ¿No? Lo pedí ¿Quién de qué Acabo de gastar Cuatro millones Ciento y tantos mil Por que se vea morado Y tenga pinturitas Ah No me vais a decir Que le compré stickers Nada más Porque sería Una reverenda Tontería Pues bueno Pues ya Me explicaron Como todo lo que hay aquí Pero No entiendo por qué No está todo esto pintado Entonces pues Esperemos que lo pinten Porque Ya gasté Cuatro millones ¿No? Y pues Se ve bien Horrible Ok En fin Nos dieron una misión Que pues es esta Pero esta no la vamos a hacer Ahorita La vamos a hacer en directo Pero bueno Esto es básicamente Todo lo que hay en el taller Está bastante Pues bastante interesante ¿Eh? Porque ya tenemos nuevos contactos Además de que hay nuevas misiones Y pues tenemos aquí Por aquí cositas ¿No? O sea Ya podemos reaparecer aquí Tenemos nuestra oficina Tenemos nuestra seguridad Tenemos absolutamente todo Me parece que va a ser un negocio Como la mayoría Espero pues no No sea Tan tardado Pero parece que también va a ser Como de misiones En fin Ya lo estaremos viendo en directo Así que les recomiendo Que se den una vuelta Por aquí Así que pues nada Vamos Yo creo que por aquí Vamos a ir finalizando El video Porque realmente No hay mucho más O muchas más Cosas interesantes En lo que sería Pues este nuevo DLC O sea Sinceramente En lo personal Me gustó muchísimo Muchísimo De verdad que hay Muchas cosas Muchas cosas Bastante interesantes Sinceramente Igual no No quiero alargar Tanto el video Porque también Este Pues yo sé que para muchos Es Pues Bastante pesado Pero bueno Pues nos están llamando Por aquí Que dice que Es Se santa Que es la novia De Jao O bueno Le se dice Jao Pero se parece un chorro Al Moody Man En fin Eh Que tenemos a la mejor mecánica De los santos Venían en los talones Hay un buen de clientes Que necesitan Que les tuneen los coches Como se debe Ok Pues al parecer Aquí también se van a desbloquear Intuyo yo Nuevas cosas Para los demás vehículos Como pues supongo que este Que pues lo puedes tunear De pies a cabeza Literalmente Así que espero Que pase absolutamente Exactamente lo mismo Con otros coches Que pues Se hayan modificado Su nivel de 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 cosas Y pues me está preguntando Aquí que How do I get At Getshop Vamos a responderle Rápidamente O bueno Ahorita lo respondemos En fin Esto pues es básicamente Todo el nuevo DLC No tenemos más cosas Que valga la pena Mencionar O bueno Al menos en mi opinión Además de todo esto Que es pues los tuneos Las nuevas actividades El taller Todo esto Entonces pues amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Espero les sirva Espero les haya sido De mucha información E importancia Y pues nada No olviden suscribirse Darle like Y compartir el video Que siempre se desagradece Les dejo en la descripción Todas mis redes sociales Espero puedan Por ahí darme Un buen follow Y también El discord oficial Para que también Ustedes puedan interactuar Con absolutamente Toda esta comunidad Que es TeamCopy Y sin nada más que decir Yo me retiro Un saludito Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!